En una escena con Jesús, me sucedió, yo trabajaba en el submercado nacional, un submercado dominicano, era empacador y un día, yo siempre lo digo rimando en un pedacito de una canción que decía, que estaba caminando por la calle y me encontré con un varón frente a una cafetería, y te hablamos en una conversación, me dijo, muchacho, tú estás joven y fumando, que no te das cuenta que eso te está matando. Yo le dije como burla, usted tiene razón, pero seguí con mi cigarro y él me miraba con compasión. Me preguntó que cuántos años yo tenía y yo le dije 19, mientras que me reía. Me dijo, oye, nunca te han hablado de Jesús, y yo le dije, sí, panita, el que murió en la cruz, pues búscalo, entrégale tu vida, que él te ama. Yo le dije, lo he pensado, pero la calle me llama. Me puso la mano en el hombro y me miró los ojos. Y lo que me dijo, me puso el cuerpo flojo, que yo estaba trabajado y cargado por el pecado, pero que Cristo dio su sangre para que descase perdonado. Salí de ese lugar llorando y mirando al cielo, y el cigarro que tenía se me cayó en el suelo, y mientras me lloraba, más libre me sentía. Al cielo, yo acababa y desde ese día ya nomás arrebató, nomás resaca a su redimido, y de aquí nadie me saca. Wow, pues chavos ya escucharon una gran bendición, escuchar su testimonio, escuchar lo que Dios ha hecho en su vida, y pues bueno, lo dejamos porque aquí está en el soundcheck, ya que hacía unas horas de iniciar este gran evento aquí en Premios Arpa, y una gran bendición. ¿Algo que le has dicho a los chavos de Acena TV? Bueno, a toda la gente de Acena TV, tenga su cena con Jesús, tenga su encuentro con Jesús, porque todo lo que usted ve, todo eso pasa y su deseo, la cámara, nosotros, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, Dios tiene algo grande para ti. Ok chicos, recuerden, esto es Acena TV, Redimidos.